...está ahí en el suelo, y no van a tener problemas. Que venga todo el mundo entonces. No pidele a tu vaina por disparado. Vamos a entrevistar. Hermano, ¿cuál es la situación? Que venga a seguir el pariguayo. Mientras yo hago lo mejor, me venga a fuego batado. Hermano, ¿cuál es la situación? Bueno, el hombre está espiando todo lo de él. La mujer se le iba a comer, un buen arroz, se le iba a llevar a los trastes. El hombre está espiando todo lo suyo, ¿por qué eso es de él? Eso es mío, eso no me lo voy a quitar nada. Nadie, porque se fue a trabajar para lo de él. Mira la guía, esa es la sicaria que va a ir. Llévalo para atrás, yo le voy a pagar su dinero. Llévalo para atrás. Llévalo para atrás, güey. Vale, que no me lo voy a quitar. Andá. Güey, ya, no, güey. Yo estoy trabajando. Era la guía, esa es la fulana. Se le llevó los trastes. Mientras él está trabajando, ya se le estaba mudando con otro. Llevándose los trastes.